El inconsciente y los sueños mirados desde la integración de las psicologías de Oriente y Occidente son un tema absolutamente fascinante que permite llegar a Honduras difícil de concebir con el intelecto. Cada dos años tengo el gusto de dar un seminario online grupal que reúne gente de distintos lugares del mundo trabajando con los sueños de los participantes. Mi nombre es Virginia Gawel, soy psicóloga y desde 1984 trabajo con este paradigma. El curso comenzará el 4 de octubre y hasta el 8, que es la fecha de la primera clase, están abiertas las posibilidades de ingresar. Serán bienvenidos quienes se sientan afines a esta propuesta con la que cerramos el ciclo lectivo. Hay contacto directo para aprender todos de todos y también conmigo, que estaré como docente, con todo gusto. Y también quiero decir que en este tiempo delicado, difícil de la humanidad, creo que es muy importante que las instituciones que brindamos formación en psicología tengamos aranceles accesibles. El Centro Transpersonal de Buenos Aires tiene ese compromiso desde siempre, pero acentuado en este momento de emergencia mundial. De modo que van a encontrar aranceles que están muy por debajo de los costos que habitualmente tienen estos cursos. Esto es bien adrede, queremos que sean bienvenidos en esta circunstancia y que lo que podemos brindar fluya a través de ustedes hacia aquellos a quienes les pueda hacer bien. Hasta entonces, quienes se sientan llamados por esta propuesta. Gracias.